No sé qué decir, no sé qué tanto, no voy a caer, no voy a ser tuyo, ya no me voy a empezar de nuevo, ya no quiero empezar de nuevo. No sé qué decir, no sé qué tanto, no voy a ser tuyo, ya no voy a ser tuyo, ya no quiero empezar de nuevo, ya no quiero empezar de nuevo. No sé qué tanto, no voy a ser tuyo, ya no quiero empezar de nuevo, ya no quiero empezar de nuevo, ya no quiero empezar de nuevo, ya no quiero empezar de nuevo. No sé qué tanto, no voy a ser tuyo, ya no quiero empezar de nuevo, 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 ya no quiero empezar de nuevo. ¡Vamos! ¿Y para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve alta ¿Y para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve alta ¿Y para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve alta ¿Y para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve alta ¿Y para qué empezar de nuevo? ¿Y para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve alta ¿Y para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve alta ¿Y para qué empezar de nuevo? ¿Y para qué empezar de nuevo? ¿Y para qué empezar de nuevo? ¡Gracias!